¿Es Finasteride un fármaco eficaz para tratar la alopecia androgenética localizada en la zona frontal y en las entradas? ¿O tengo que utilizar sí o sí tu Tasteride para tratar la alopecia localizada en esta zona? Si quieres saber la respuesta a ese tema, tienes que ver este vídeo. Este vídeo está dividido en diferentes capítulos, aunque te recomiendo que lo veas de principio a fin. Tu Tasteride es un fármaco más eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa que Finasteride. En concreto es hasta 3 veces más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2 y hasta 100 veces más eficaz inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1. Y a pesar de lo cual, esto se traduce en que Tu Tasteride inhibe la DHT a nivel sistémico en aproximadamente un 92%, mientras que Finasteride la inhibe en aproximadamente un 70%. Como vemos, esta mayor potencia de Tasteride inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa no se traduce en una disminución proporcional de los niveles de DHT a nivel sistémico en comparación con Finasteride. Además, tener una mayor supresión de los niveles de DHT no es necesariamente mejor para tratar la alopecia androgenética, puesto que esto depende de dónde se esté realizando esta supresión, de si se está realizando a nivel del cuero cabelludo. Y en este sentido, Tu Tasteride debería ser más eficaz que Finasteride para tratar la alopecia androgenética, puesto que Tu Tasteride es más eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, la enzima que juega un papel fundamental en la alopecia androgenética. ¿Pero entonces Finasteride es efectivo para hacer regenerar pelo en la zona frontal y en las entradas? Esta es sin duda la pregunta del millón, puesto que últimamente recibo bastantes comentarios de gente alterada que afirma con rotundidad que Tu Tasteride es el único fármaco que puede ser eficaz haciendo regenerar pelo tanto en la zona frontal como en las entradas, y que afirma que Tu Tasteride no sirve para hacer regenerar pelo en estas zonas. ¿Pero de dónde viene esta teoría que dice que Finasteride no es efectivo haciendo regenerar pelo tanto en la zona frontal como en las entradas? Pues bien, esta teoría viene de un estudio publicado en 1997 que analizó a 12 hombres y 12 mujeres. Sí, en efecto solamente analizó a 24 pacientes, pero bueno, veamos qué dice este estudio. Según este estudio, los receptores de andrógenos son más altos tanto en hombres como en mujeres en la zona frontal que en la zona occipital. Según los resultados de este estudio, la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 y de tipo 2 está más presente en la zona frontal que en la zona occipital tanto en hombres como en mujeres. Además, como vemos aquí, los niveles de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 son más altos que los niveles de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 tanto en la zona frontal como occipital tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, uno podría pensar si solamente analizara este estudio, que en efecto la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 es más importante, más relevante a la hora de tratar la alopecia androgénica que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2. No obstante, esta idea, la idea de que Finasteride no es efectivo en la zona frontal, fue enterrada poco después por un estudio publicado en 1999. Este ensayo clínico, autorizado, controlado por placebo, analizó la eficacia de 1 miligramo al día de Finasteride en pacientes con alopecia androgénica, con una alopecia localizada en la zona frontal y en las entradas. Los resultados de este estudio demostraron que el tratamiento con 1 miligramo al día de Finasteride no solamente es eficaz deteniendo el avance de la alopecia, sino que además es eficaz haciendo crecer el pelo tanto en la zona frontal como en las entradas. Si te acuerdas, al principio del vídeo hemos dicho que Finasteride es eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 y de tipo 3 y además hemos dicho que Finasteride es eficaz inhibiendo los tres tipos de la enzima 5-alpha reductasa, la de tipo 1, 2 y 3. Además hemos dicho que Finasteride inhibe aproximadamente un 92% los niveles de DHT en sangre, mientras que Finasteride inhibe aproximadamente un 70% estos niveles. No obstante, también hemos mencionado como una mayor supresión de los niveles de DHT no es necesariamente mejor para tratar la alopecia androgénica, puesto que esto depende de dónde se esté reduciendo esta DHT, si se está reduciendo al nivel del cuero capellido. Pues bien, hoy sabemos que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 no es muy activa ni en los folículos ni en la próstata. Esta enzima está más activa en las glándulas sebáceas, en la piel y en el hígado y esto podría significar que Finasteride podría ser eficaz para tratar el acné vulgaris, puesto que es eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1. Pero por otro lado, no existe ningún tipo de evidencia de rigor que sugiera que inhibir la actividad de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 no pueda tener ningún tipo de eficacia o de efecto positivo en el tratamiento de la alopecia androgenética. Por otro lado, la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 es la forma de la enzima 5-alpha reductasa más activa a nivel del cuero cabelludo. Y por último tenemos la enzima 5-alpha reductasa de tipo 3. Esta forma de la enzima es más activa en los tejidos periféricos que la de tipo 1 y la de tipo 2. Y estos tejidos incluyen la piel, el cerebro, las glándulas mamarias y las líneas celulares del cáncer de mama. Pero esto contradice los hallazgos del estudio de 1997, ¿verdad? En efecto, desde que en 2001 se probase que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 es la enzima que juega un papel fundamental en la alopecia androgenética, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. Y este estudio en concreto tenía por objeto efectivamente determinar si era la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 o la de tipo 1 la que juega un papel fundamental en la alopecia androgenética. En este estudio, para aclarar la localización del receptor de andrógenos de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 y de tipo 2 en el folículo piloso, se investigó la expresión de los genes correspondientes mediante PCR utilizando folículos pilosos microdiseccionados. Hasta la fecha de la publicación de este estudio, el papel fisiológico de las enzimas 5-alpha reductasa en el folículo piloso no estaba claro. Los resultados de este estudio revelaron que el ARN mensajero del receptor de andrógenos se expresa en prácticamente todas las partes de los folículos diseccionados, lo que implica que la expresión del receptor de andrógenos no conlleva necesariamente una respuesta a los andrógenos. Además, este estudio encontró que el ARN mensajero de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 se expresa en prácticamente todas las partes del folículo piloso. Y estos resultados concuerdan con otros estudios que sugieren que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 es la principal forma de la enzima en la piel no genital. Además, los resultados de este estudio concuerdan con los resultados de estudios inmunohistoquímicos donde se demostró que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 está presente en todas las partes del folículo piloso. Y este estudio demostró que el ARN mensajero de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 se expresa de forma exclusiva en el tejido mesenquimal de los folículos. Esta observación puede indicar que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 no solamente juega un papel fundamental en la papila dérmica, sino que además juega un papel fundamental en las acciones de los andrógenos en el crecimiento del cabello, así como lo hace en los genitales y la próstata. Para los que no lo sepáis, el ciclo del cabello depende de la presencia de células madre, tanto mesenquimales como epiteliales, que interactúan de forma coordinada. Y este estudio no encontró ninguna diferencia en cuanto a la expresión del receptor de andrógenos, tanto el ARN mensajero de la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 como de tipo 2, o en términos de la actividad de la enzima 5-alpha reductasa entre los folículos de zonas afectadas por la alopecia y de zonas no afectadas por la alopecia. En efecto, estos resultados difieren de los resultados del estudio de 1997 que hemos visto en este vídeo, y los autores del estudio desconocen a qué se deben estas discrepancias. Los autores del estudio finalizan el mismo diciendo que el rol de la enzima 5-alpha reductasa a nivel celular en el desarrollo de la alopecia androgenética sigue siendo desconocido. No obstante, las evidencias clínicas sugieren que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 es un prerequisito para sufrir esta afección. Como veis, la enzima 5-alpha reductasa de tipo 1 se expresa en prácticamente todas las partes de los folículos, mientras que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 se expresa de forma exclusiva en el tejido mesenquimal de los folículos, lo que indica que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 puede jugar un papel fundamental en las acciones de los andrógenos en el crecimiento del cabello. Y como hemos visto, la evidencia clínica sugiere que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 es un prerequisito para sufrir alopecia androgenética. Y sí, has escuchado bien, la evidencia clínica sugiere que la enzima 5-alpha reductasa de tipo 2 y no de tipo 1 es un prerequisito para sufrir alopecia androgenética. El problema es que algunos doctores no hacen bien su trabajo, se centran en estudios aislados e ignoran qué es lo que dice el grueso de la ciencia. Como digo siempre, no tienes que creerme a mí, tienes que creer en la ciencia. No creas círicamente lo que dice un doctor solamente por el hecho de ser un doctor. Las opiniones personales, las anécdotas y los manuscritos no tienen ningún valor al ser comparados con cualquier tipo de estudio, incluso con los estudios del rigor más bajo posible. Y al analizar la ciencia con respecto a un tema en concreto, tenemos que tener en cuenta la totalidad de la ciencia, no solamente un estudio aislado cuyos resultados no han sido replicados en estudios posteriores. Es cierto que existen estudios que sugieren que Dutasteride es más eficaz haciendo regenerar pelo que Dutasteride. No obstante, no tenemos ni un estudio comparativo que haya analizado a una población lo suficientemente grande durante por lo menos un año. Por tanto, como te puedes imaginar, necesitamos más estudios de rigor, ensayos clínicos autorizados controlados por placebo, que analicen la eficacia de Dutasteride comparándolo contra Dutasteride para hacer regenerar pelo en una población que sea lo suficientemente grande durante por lo menos un año. Y además, el único estudio que tenemos que ha analizado la eficacia de Dutasteride comparándolo contra Dutasteride durante este periodo de tiempo, sugiere que la eficacia de ambos fármacos es equiparable. Es cierto que fue para tratar la hiperplasia prostática benigna, pero estos dos ensayos clínicos son los únicos que tenemos a 10 de hoy, que han analizado la eficacia de ambos compuestos en una población lo suficientemente grande durante por lo menos un año. Y como digo, los resultados de estos dos estudios son especialmente interesantes, puesto que la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2 no solamente es el tipo de enzima 5-alfa-reductasa más presente en la próstata, sino que además es la enzima 5-alfa-reductasa más presente en el cuero cabelludo. Y a continuación vamos a ver algunas de las ventajas de Dutasteride con respecto a Dutasteride. Primero, en la mayor parte de los países occidentales, la caja de 1mg de Dutasteride es más barata que la caja de 0,5mg de Dutasteride. Por otro lado, a diferencia de Dutasteride que se vende en cápsulas, Dutasteride se vende en pastillas y podemos comprar las pastillas de 5mg y partirlas en 4 trozos y consumir un trozo cada día, lo que hace que el tratamiento sea aún más barato. Además, el hecho de que Dutasteride se venda en pastillas hace que podamos dosificar el fármaco, cosa que no podemos hacer con Dutasteride. Dutasteride ha sido aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética y Dutasteride no. Dutasteride lleva mucho más tiempo en circulación y tenemos muchos más estudios al respecto de la eficacia y seguridad de este compuesto. Dutasteride fue aprobado en 1992 para tratar la alopecia androgenética, mientras que Dutasteride fue aprobado en 2002, pero no ha sido aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética. Y esto hace que tengamos cientos de estudios de rigor que han analizado tanto la eficacia como la seguridad de Dutasteride para tratar la alopecia androgenética y hace que estemos seguros de que este compuesto es un compuesto eficaz y seguro para tratar la alopecia androgenética. Además, como hemos visto, Dutasteride es eficaz en la mayor parte de la población, no solamente deteniendo el avance de la alopecia, sino que además es eficaz haciendo regenerar pelo tanto en la zona de la coronilla como en la zona frontal y en las entradas. Y como digo, a pesar de la creencia popular de que Dutasteride no es efectivo haciendo regenerar pelo en la zona frontal y en las entradas, esto es falso. Dutasteride sí que es efectivo haciendo regenerar pelo tanto en la zona frontal como en las entradas. Además, como hemos visto en este vídeo, la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2 es la que está más presente en el cuero cabelludo y es la que es realmente interesante de bloquear si tenemos alopecia androgenética. Y en este sentido, siendo Finasteride un fármaco eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 2, si vamos a empezar un tratamiento contra la alopecia androgenética, deberemos empezar utilizando Finasteride. Y solamente en el caso de que este tratamiento no sea efectivo en tu caso, podrías plantearte o deberías plantearte el cambio a Eutasteride. Que como digo, es un fármaco más moderno, es más potente, pero que también tenemos menos estudios analizando su eficacia y su seguridad. Y puedes estar seguro de que si vas a experimentar efectos secundarios utilizando alguno de estos dos compuestos, los efectos secundarios de Eutasteride serán mucho más graves, puesto que este fármaco es mucho más potente. Y por otro lado, como hemos visto en este vídeo, esa potencia no se traduce necesariamente en una mayor eficacia, puesto que lo realmente interesante es ver cuál es la disminución de los niveles del DHT a nivel del cuero cabelludo. Y antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Y si te estás preguntando qué es lo más recomendable para empezar a tratar tu alopecia androgenética, si deberías empezar a utilizar Eutasteride o Eutasteride, lo más recomendable sería empezar utilizando Eutasteride, un miligramo al día todos los días y además deberías plantearte el uso de minoxil tópico al 5% dos veces al día y cretoconazol al 2% dos o tres veces por semana. Y si tras un año con el tratamiento no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas o sencillamente el tratamiento no ha sido efectivo en tu caso, si tu alopecia ha seguido avanzando, podrías plantearte el cambio de Eutasteride a Eutasteride. No obstante, también podrías plantearte añadir el uso de sopalmeto, que es un compuesto eficaz inhibiendo la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 1 y por tanto la potencia de la combinación de Eutasteride y sopalmeto podría ser similar a la de Eutasteride inhibiendo o reduciendo los niveles de DHT. Y quién sabe, quizás esta enzima, la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 1, sí que juega un cierto papel en la alopecia androgenética de algunas personas. No lo descarto. Ahora bien, afirmarlo con rotundidad, afirmar que la enzima 5-alfa-reductasa de tipo 1 juega un papel fundamental en la alopecia androgenética, es una falta de respeto a la ciencia o una completa ignorancia de lo que dice el grueso de la ciencia con respecto a este tema. Evidentemente, si se acaba publicando un estudio con las características que he descrito en este vídeo que analice a una población suficientemente grande durante por lo menos un año, que sugiera que Eutasteride es más eficaz que Eutasteride para tratar la alopecia androgenética, cambiaré mi opinión y recomendaré utilizar Eutasteride por delante de Eutasteride. No tendré ningún reparo. Y antes de que te vayas, si quieres saber cuál es el mejor tratamiento que puedes seguir para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.